¡Hola León! Hoy, hace 50 años, el mundo cambió para siempre. Nuestra entidad territorial León se vio afectada por la declaración del estado de alarma que declaró el entonces gobierno de España. Cientos de muertos y miles de afectados por un virus desconocido hasta el momento que cambió los hábitos de los leoneses. Hoy recordamos aquellos días que fueron el fin y el principio de un nuevo tiempo. Informa Chus Rodríguez. Nada ha vuelto a ser igual. Hace ya 50 años que la humanidad se enfrentó a uno de los mayores enemigos. Una crisis sanitaria sin precedentes. Tras su aparición en China, el coronavirus se extendió como la pólvora y nos golpeó de lleno en España. Miles de fallecidos, cientos de miles de contagiados. Muchos también lograron superar la batalla contra el virus. Todos tuvimos que quedarnos confinados en nuestras casas durante varios meses. Las calles, esas mismas que hasta entonces habían sido un hervidero de gentes y de vida en sociedad, pasaron a estar desiertas. El virus se abrió paso a la espera de una vacuna que tardaría en llegar. Fue un antes y un después en nuestras vidas y en la manera de relacionarnos entre nosotros. Tuvimos que acostumbrarnos a un día a día muy diferente, a poner barreras, a evitar el contacto físico y a mantener siempre una distancia de seguridad. Tuvimos que convertir en héroes a todo el personal sanitario, que se encontró con un reto sin precedentes en los hospitales. Muchos quedaron en el camino y hoy nos acordamos con emoción de ellos, cinco décadas después, y con nuestro eterno agradecimiento. Pero el impacto fue demoledor también para nuestra forma de entender el trabajo hasta ese fatídico año de 2020. De estar físicamente en nuestros puestos pasamos a realizar nuestra labor desde casa, a contactar solo a través de un ordenador. Fue un cambio más radical que la propia revolución industrial del siglo XIX. Las máquinas ganaron terreno al hombre y todos tuvimos que pasar a un segundo plano para poder sobrevivir por culpa de la crisis sanitaria más fuerte de la historia de la humanidad, equivalente a la pandemia por la gripe que dejó miles de muertos entre 1918 y 1920. Ahora sobrevivimos con el recuerdo de aquel tiempo, hace más de 50 años, en el que salíamos a la calle y disfrutábamos sin temor. Fue todo un aviso para aprender a valorar todo lo que perdimos, algo que no supimos quizás apreciar hasta que nos quedamos sin nuestra forma de vida hasta entonces. El COVID-19 es ahora un mal recuerdo, una pesadilla, pero también la línea que marcó nuestro futuro y la sociedad deshumanizada en la que ahora vivimos, en este 2070, con la nostalgia de todo lo que quedó en el camino. Pero la esperanza también abrió un camino y hoy nuestra sociedad se ha acostumbrado a relacionarnos con la prudencia necesaria y el valor de la cercanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!